tenemos nuestra esquina de queridas amigas y amigos de cancionistas, bienvenidas a una entrevista más de este nuestro querido programa, tenemos un invitado muy especial, sé que ustedes saben de quién se trata, es el cantautor colombiano Santiago Cruz. Santiago, un gusto estar nuevamente contigo, mi querido Santiago, justamente estábamos recordando antes de la entrevista, que ya son diez años de que nos conocemos, y siempre ha sido un gusto charlar contigo. Gracias hermano, diez años es un montón de tiempo. Un montón de tiempo, pero el tiempo pasa rápido, mi querido Santi, pues hay varias cosas que hay que platicar contigo, empezamos primero por el ProvaFest, eres uno de los artistas con más participaciones en el festival, si la memoria no me falla, ¿qué te sigue representando el ProvaFest? Como artista, como un epicentro de la canción de autor en Iberoamérica. El ProvaFest es justamente lo que tú dices, es un espacio donde se valora la canción, como en ningún otro espacio, creo yo, en Iberoamérica, donde en tiempos en los que la pirotecnia parece ser la protagonista, allí la protagonista es la canción, y eso es algo con lo que todos los que estamos involucrados en el ProvaFest comulgamos, ¿verdad? Aparte es la oportunidad de encontrarme con amigos queridos, con gente de quiero y admiro, me vi con Pavel Núñez, con Bernardo Quesada, con Edgar Oseransky, conocí a Mister Quilombo, que me pareció fantástico, me perdí a Kevin Johansen, no lo pude ver, estaba Kobe Quintana, Alex Egler, que me encanta lo que hace, entonces realmente es un espacio que todos los que hacemos parte de ese espacio lo valoramos y lo envidiamos para nuestros países, ¿sabes? Como que rico que hubiese un festival así en nuestros distintos países. Y aparte un festival tan diverso musicalmente hablando, ¿no? Sin duda. Chile, mole, pozole. Porque habla también de la diversidad de la canción latinoamericana, que eso es algo para resaltar, sin duda. Ahora, Santi, en mayo estrenaste disco. Sí. Me parece que este disco no se edita en físico, ¿no? No. Lo editaste en físico y aparte me parece que ya lo estás haciendo de manera independiente. Sí. ¿Estoy bien? Así es. Entonces, ¿cuál ha sido de esos retos de estar ahorita independiente, puesto que estuviste muchos años con Sony Music? El reto, a ver, los dos escenarios tienen pros y contras, como todo en la vida, ¿cierto? Para mí la mayor, el mayor pro que tiene la independencia es la libertad de acción. Puedes tomar decisiones y se hacen inmediatamente, ¿no? Yo lo comparo siempre con lo que pasa cuando estás en un buque y lo que pasa cuando estás en una lancha, ¿cierto? En un buque tú dices, o el capitán dice, vamos a la derecha, no se dice derecha, se dice, no sé, de otro término pues, pero girar a la derecha y empieza todo un proceso en que el buque empieza a girar a la derecha hasta que finalmente se ubica a la derecha y seguramente cuando llegue a la derecha ya hay que girar hacia el otro sentido y empieza otra vez todo ese proceso. En la independencia tú estás en una lancha y dices, voy para la derecha y giras a la derecha inmediatamente, voy para la izquierda y giras a la izquierda inmediatamente. Hay una velocidad de acción y una libertad de acción que en otro escenario es muy difícil conseguir, ¿cierto? A mí, por ejemplo, me costó mucho trabajo y me ha costado trabajo mentalmente hacer las pases con el tema de no tener el disco en físico, porque vengo acostumbrado a muchos años de tener los discos en físico, pero también pongo a ver de que yo particularmente en mi casa no tendría donde poner un disco en este momento, un CD. Lo tengo, o sea, me toca hacer todo un trámite de conectar aparatos para poder poner un disco en físico. Entonces, también hay que entender un poco las dinámicas del mercado de alguna manera. Es como, o por lo menos es lo que me digo para hacer las pases con ese hecho de no tener el disco en físico. Aunque hay, y me incluyo yo, muchos románticos que nos encanta el disco físico, el librito. Pero, por ejemplo, yo espero que podamos sacar pronto la edición en vinilo de Dale. Yo tengo, eso sí tengo, un tornamesa en casa donde puedo poner vinilos, ¿no? Yo creo que por ahí va a ir la cosa. También cada vez se está poniendo de moda el vinilo en América Latina, en Iberoamérica, entonces yo creo que puede ser una gran apuesta. Bueno, tú ya probaste estar en Sony, de independiente. Dale, me encanta el título, Dale pa' adelante, Yote Todo. Sí. Es una canción, evidentemente muchos esperábamos, o tu público esperaba, seguidores, un dueto con Alejandro Sanz, que se venía calentando desde hace varios años. Y viene Yote Todo, cuando lo escuché, dije, a ver, otra vez, ¿qué onda? En esa construcción, en esa construcción del Yote Todo, que de alguna manera está repitiéndome una frase con otras frases siguientes, en donde demuestras que hay más más allá de un yo te amo. Sí. ¿No crees que de repente esas frases junto con Yote todo el tiempo de la canción, no crees que podría tender a una repetición, a una, este, no sé, platícame toda esa repetición y cómo es que está construido el tema. Pues yo creo que ese es el reto, ¿ves? Ese era el reto al final. Poder reemplazar el querer o amar por sustantivos o situaciones que fueran merecedoras de ocupar ese lugar, ¿cierto? Partiendo de la base de la frase de Frida Carlos, Yote Cielo, que le escribe a Carlos Pellicer, ¿verdad? Que es una frase bellísima. Y entonces el reto era justamente lograr una canción que dijera, como tú dices, la misma frase al final durante toda la canción, porque es como el mismo sentido de frase, pero con distintos matices, desde algo tan, no sé, trivial, si se quiere, como el Yote Aguja en el vinilo, ahorita que hablamos del disco, para los que oímos música en vinilo, ese golpecito inicial de la aguja al disco genera toda una emoción, ¿cierto? Es una puerta de entrada a un mundo bellísimo que nos va a ofrecer ese disco. Y ahora, ¿cómo no caer que en esa repetición de repente haya frases igual no tan contundentes? ¿Cuidaron mucho esa parte? Tú, Alejandro Santos, ¿cómo...? Pues eso ya me lo dirás tú. Yo creo que eso, cada persona al oírla va a decir, esta frase me gusta, esta les quedó regular, esta les quedó buena. A mí, yo procuro que no haya relleno, ¿cierto? Y nos cuidamos en, por lo menos fue nuestra intención, de que cada frase tuviera un sentido potente, y hubiera un por qué ponerla ahí, no simplemente porque cabía la palabra en la métrica de la canción, sino que había un sentido. ¿Y tus demás canciones que fueron escritas antes de la pandemia? Imagino que unas durante la pandemia. No. ¿No? ¿Todo fue escrito? Todo fue antes de... Nosotros terminamos de grabar el disco en febrero del 2020. Lo que pasó con la pandemia fue que nos cambió el tiempo en el que íbamos a mostrar el disco. ¿Y qué te generó que esas canciones no tuvieran vigencia? Que esas canciones pueden funcionar para cualquier época. Me dio... Se habla de tu oficio también, ¿no? Me sorprendió. Y yo creo que al final, lo que demuestra eso es la potencia que tiene el campo cuántico, ¿viste? Ahí hay un mensaje que está en el inconsciente colectivo. Y que yo creo que todos los que de alguna manera nos ocupamos en este oficio de transmitir mensaje a través del arte, estamos conectados con ese mensaje. Ese mensaje cayó como niño al dedo a toda Latinoamérica, a todo el mundo, que la verdad no ha sido fácil vivir esta pandemia. Y bueno, diciembre otra vez. El título me sugiere que diciembre es un mes donde te ha pasado igual a veras cosas. Sí, de muchas. ¿Qué ha pasado en diciembre en la vida de Santiago Cruz? Mira, es muy curioso porque el título apareció a medida que estaba escribiendo y me di cuenta que, no sé, la noche en que decidí hacer de la música mi vida fue un 3 de diciembre de 1999. ¡Wow! El momento en el que pude finalmente entrar a un proceso de rehabilitación que me sacara en mi adicción a las drogas fue un 4 de diciembre del 2006. La muerte de mi padre, un diciembre del 2002. Mi salida de Sony, diciembre del 2019. Y así con muchas otras cosas, ¿no? Y entonces yo, a medida que voy escribiendo el libro, digo, y esto es diciembre, sí, diciembre otra vez, ¿no? Y si va apareciendo el mes permanentemente, ya tengo ansiedad de qué va a pasar este diciembre que viene. Y digo, no hemos tenido la oportunidad de leer el libro, hemos leído algunas reseñas, descripciones de lo que, que el contenido, y se me hace un libro muy valiente, Santiago. Pero, ¿cómo, si te desnudas a través de las canciones, ahora hablar justamente de esa recuperación de tu adicción a las drogas, hablar de tu vida personal, de todo ese contexto en lo que has desarrollado más de 20 años que llevas como cantautor, si la demora no me falla, más como 25 más o menos, desde que estás empezando a cantar en los bares y antes en Colombia. ¿Cómo fue ese desnudarte a través de las palabras, que si bien lo haces en las canciones, pero ahora en un libro? No sé si eso es valentía, o inconsciencia, o estupidez, no lo tengo claro qué es eso. Es un proceso que necesitaba, ¿sabes? Lo cuento ahí en el libro, al principio, y digo, un día estaba oyendo una conferencia, a mí me gusta oír podcasts, me gusta oír conferencias, y en una mañana en que estoy montando bicicleta estoy oyendo una conferencia de un empresario de origen hindú que se llama Kamal Ravikant, y en la conferencia el tipo dice, cuenta su experiencia como autor, escribió un libro con la intención de que lo tuvieran sus amigos y ya está, y vendió miles de copias. Y el tipo decía, si tiene un cuento, si tiene una historia, échela, cuéntela, usted no sabe a quién va a inspirar, qué se va a reflejar en esa historia, a quién le va a servir, quién la va a abrazar, cuéntela, sin importar, sin ninguna pretensión de, vamos a vender tantas miles de copias, cuente su historia, si la tiene, y al final todos la tenemos, claro, todos tenemos nuestra historia, lo que pasa es que como es nuestra, no le damos tanta importancia, somos como espejos, sí, pero al final tú dices, no, pero mi vida que puede tener, es extraordinario, pues para una persona que no vive tu vida es extraordinario, porque no es lo que uno vive todo el día, cierto, cada una de nuestras vidas es extraordinario, yo en una notica que iba en la edición de preventa del libro, yo remato diciendo, aquí no pretendo, o sea, no quiero decir que mi vida no es, es más o menos extraordinaria que la suya, sino que es tan extraordinaria como la suya, wow, es tan extraordinaria como la suya, porque todos tenemos, tenemos una vida extraordinaria, el asunto es si lo sabemos contar, siempre si sabemos contar esa historia. Pues ya nos dará muchísimo gusto leer el libro, esperemos leerlo próximamente, me parece que se va a vender en México, ¿no? Por ahora se puede conseguir a través de la plataforma Buscalibre, que en Instagram está arroba buscalibre-mx, buscalibre-mx. Perfecto, para todos los seguidores de Cancionistas, pueden ya conseguir el libro de Santiago Cruz, me parece que va a haber gira, de Jotetodo Tour. Jotetour. 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 Ojalá el COVID nos lo permita. Ojalá nos deje. Las medidas sanitarias, básicamente, ¿no? Que uno cree que uno maneja la agenda, y que los planes los puede hacer uno, pero no resulta que eso lo maneja el COVID, y las autoridades sanitarias. Entonces, esperemos que de aquí a eso, ya podamos tener la posibilidad de encontrarnos en vivo. Bueno, Santi, por último, invita a nuestro público de Cancionistas a verte en el Trova Fest de manera virtual. Recuerdanos la hora y el día. Queridos amigos de Cancionistas, acá es Santiago Cruz, y los quiero invitar a que no se despeguen de la edición 2021 del Trova Fest, que está increíble, tocó virtual esta vez. Igual el setting es maravilloso, la grabación es impecable, el trabajo técnico de todo el equipo es maravilloso. Es 10, 11 y 12 de septiembre, y yo voy a estar el 11 de septiembre a las 7.30 de la noche, más o menos. Así que ahí los espero. Pues muchísimas gracias a ti por esta charla con Cancionistas. Siempre es un gusto verte, y esperemos seguir viéndonos y tener más charlas. Seguro que sí, así será. Queridos amigos de Amigos de Cancionistas, gracias a Rafael Ara de Cuando Cuentas Cantas por la producción. Vamos a estarles presentando más entrevistas con más artistas que van a estar en el Trova Fest, y síganos en todas las redes sociales. Hasta pronto. Ya sabrás en qué momento estirarás tu mano y te darás cuenta que yo sigo aquí, lo que pidas tú de mí.